El Plan de Empleo Público en 3 Minutos En dos años, el Proyecto de Ley de Empleo Público fue presentado dos veces por el Poder Ejecutivo establece un único régimen de empleo para todo el sector público y una única escala salarial tramitado en una comisión de la Asamblea Legislativa dictaminado, votado amenaza directamente la independencia de las universidades públicas consultado a sala constitucional por posibles roces con la Constitución Política Si encuentra inconstitucional que se someta a la potestad de dirección y a la rectoría de Mideplan en primer lugar al Poder Judicial y al Tribunal Supremo de Elecciones Y nuevamente se aproxima otro primer debate para convertirse en ley Los excluidos son los misceláneos y los que van a quedar excluidos son los altos jerarcas La Ley Marco de Empleo Público inició como una reforma clave del gobierno de Carlos Alvarado para estandarizar en ocho familias de empleos la diversidad de trabajos de ministerios, instituciones, programas públicos, universidades, municipalidades todo el sector público Pero, estandarizar los salarios de poco más de 280 mil trabajadores comenzó a complicarse Tras firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional existen nuevas presiones para que el país compruebe que está gastando menos, mucho menos, en su presupuesto público Y recordemos que este es un acuerdo donde dos tercios van por el lado del gasto Entonces, ¿cuántas personas serán parte de este gran ajuste fiscal? En la práctica, menos de los 280 mil trabajadores públicos La mayoría pertenecientes a la educación y seguridad pública Para cumplir con un voto de Sala Cuarta, el proyecto deja por fuera a aquellos funcionarios calificados como exclusivos y excluyentes que elaboren en los poderes judicial, legislativo y el Tribunal Supremo de Elecciones Tampoco incluirá a los empleados públicos catalogados como esenciales que estén dentro de las autonomías de la Caja Costarricense del Seguro Social, Universidades Públicas y Municipalidades ¿Y cómo serán las nuevas reglas para quienes sí estén incluidos en la nueva Ley de Empleo Público? El Ministerio de Planificación no solo definirá un salario global, cuyo monto todavía se desconoce sino también las reglas para la contratación, evaluación, sanción, despido y todo lo que implique la relación obrero-patronal Lo que está haciendo este texto es sacrificando la regulación de esta relación de empleo y entregándosela en bandeja de plata al mismo Leviatán La ley introduce por primera vez el derecho de objeción de conciencia para los empleados públicos que por razones religiosas, éticas y morales podrían rechazar programas de formación y capacitación en ámbitos como género, derechos humanos, educación sexual aunque sean obligatorios para la labor de servicio público Esto abre una puerta para vulnerar derechos no solo de la población LGBT+, sino también de las mujeres, de las personas con discapacidad, personas afro de cualquier población en condiciones de exclusión La objeción de conciencia la negoció el gobierno con los diputados de corte religioso para garantizarse el apoyo al proyecto Si yo tuviera 38 votos y desde el partido, por decir así, que me trajo al poder ese no sería un predicamento probablemente Continúa dentro del plan de empleo público junto con la aplicación del salario global Si el plenario no modifica una letra más del proyecto Mideplan gobernará el futuro del empleo público casi en su totalidad